¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y vamos a ver Geometrics Feel the Beat. Primero antes que nada, muchas gracias a las desarrolladoras por facilitarme un código y bueno, mi idea era hacer una guía de cómo conseguir el platino. Es un mujecito de Kuwait y la verdad que no consigo dar con algunos trofeos. Así que básicamente os voy a enseñar los primeros pasos, las impresiones y demás. Es un mujecillo algo difícil, no es fácil. No hay trofeos fáciles, simplemente empezar el PVP y el COP, pero luego el resto es aventura. Yo imagino que conforme vayamos avanzando y mejorando lo que sería el arma, pues iremos consiguiendo tranquilamente el platino. Me aventura decir que tranquilamente nos vamos a 10 horas de juego, ¿vale? Seguro, seguro, seguro. Así que vamos a ver, vamos a mostrarlo. Yo lo estoy probando, ¿vale? Conforme vayamos mejorando el arma, vayamos mejorando las armas, no resultaría mucho más fácil hacer mucho más puntos y por lo tanto el rango lo conseguiremos mejor para conseguir el platino, conseguir el 100% en este caso. Es un juego bastante chulo, la música es muy buena, tiene una música bastante buena, que en eso consiste. Ah, y este es el nivel, el nivel 2, no tío, quiero mostraros. Bueno, me da igual, mostraros simplemente. El juego consiste así, en el nivel 1 es vertical, pero ahora es tenemos que elegir varias colores, tenemos que ir cambiando de colores, tenemos que ir cambiando de colores, tenemos que ir cambiando de colores y básicamente ir acertando en y haciendo lo que la propia misión nos va indicando, ¿vale? Y arriba a la izquierda nos pone lo que necesitamos, que son cuadrados verdes. Cuando hagamos cuadrados verdes, no es fácil, ¿vale? Puede parecer fácil. Mira, ahí tenemos un cuadrado verde. ¿Veis arriba que va bajado a 5? ¿Veis? Mira ahí tenemos otro. Es lentillo, eh Lentillo como tal en el sentido de Y no es fácil de todo, que aunque parezca Si es fácil, no creáis que no es fácil de todo Pero por qué motivo no me está La estrella esa que veis Vale, completada Básicamente sería esto Lo que tenemos que Conseguir puntos Vamos a terminarlo Ahora el objetivo ha cambiado Si lo veis arriba Ahora son rectángulos naranja Vale, fácil, rápido No sé por qué en algunas ocasiones es tan rápido Y en otras tan lento Vale, aquí estaría ¿Veis que ahora mismo me pone Me pone que tengo Un rango bastante pequeño Pero Cuando empecemos Aquí este es mi perfil Y supuestamente Conforme vayamos consiguiendo puntuación Iremos consiguiendo puntos Para completar las mejoras Vale, y básicamente este sería el jueguecillo También podemos jugar en cooperativo Y podemos jugar en PvP contra jugadores Vale, y aquí estaría el rango de los dos diferentes versiones Esto es lo que traería Geometric Field Debit Así que bueno Podríamos reiniciar y podremos ver las opciones No tiene No tiene Ningún tipo de dificultad Es la dificultad la propia Del propio juego Y este sería el jueguecito Así que espero que os haya gustado Si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Así que nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias!